Dos minutos faltan para las siete de la mañana, nos vemos contigo Ramón Ramírez hasta la calzada de Guadalupe, ¿qué está sucediendo por allá? Gracias mi David, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues es una atención por parte de policías capitalinos que han venido a auxiliar a su compañero, un elemento del sector centro que venía circulando sobre su moto para abastecer de combustible la unidad. Esto en una despachadora que se ubica sobre esta misma avenida, es el cuerpo del lado izquierdo de esta calzada de Guadalupe, a escasos metros de cruzar el circuito interior, en donde desafortunadamente la motocicleta en la cabenera circulando este elemento policíaco derrapó y tuvo un pequeño percance con una unidad, un vehículo particular, mismo que se detuvo y trató de auxiliarlo. No hay mayor riesgo, presenta algunas lesiones, el elemento policíaco, será indispensable que hasta este sitio llegue una ambulancia para atenderlo y seguramente trasladarlo a un hospital. Mientras tanto, pues se ve afectado dos de los tres carriles de esta vialidad para quien se desplaza procedente de la zona del Eje 2 Norte y quieren continuar su camino hacia la Basílica de Guadalupe. Solo hay que tenerlo en cuenta, utilizar el cuerpo del lado derecho para avanzar de mejor manera o en su defecto, si ya vienen sobre este cuerpo del lado izquierdo, simplemente no detenerse para no causar algún accidente, continuar su camino y respetar las indicaciones de los elementos policíacos que están en este sitio, pues abanderando a su compañero y en espera de que arribe la ambulancia. Miren David, ahí está el apunte, por supuesto nosotros seguimos recorriendo las calles. Perfecto, gracias por la información y afortunadamente nada que lamentar más que raspones y moretones. Muchas gracias Ramón. Por supuesto, de esos que sabemos nosotros. Buen día. Buenos días.